Y a todos los que están con nosotros en línea, también Dios los bendiga A quienes estamos acá les voy a pedir que nos pongamos en pie y que unamos nuestra oración, nuestro clamor Que bendigamos al Señor, que le demos toda la gloria y que le pidamos al Señor bendecirnos con la porción de pan que Él tiene para nosotros hoy Padre en el nombre de Jesús, Señor bendecimos tu nombre y te damos gracias Padre Señor por tu fidelidad, por tu amor, Padre Señor por ser quien eres, gracias por acercarte tú a nosotros Gracias por atraernos, gracias por revelarnos a Jesús, gracias por salvarnos, por amarnos, por levantarnos Señor Dios tú has redimido tu plan maestro en nuestra vida, nos has dado propósito, sentido, dirección Señor Gracias nos has ayudado a entender el valor eterno que tiene nuestra alma, nuestro espíritu Señor nos has abierto los ojos para poder ver el camino Señor para que tu obra se perfeccione en nosotros Gracias porque hemos podido ver esta escalera espiritual que se llama la estatura de Jesucristo En la que estamos creciendo todo el tiempo, gracias porque a medida que tu verdad crece en nosotros Tu verdad conquista las tinieblas, la ignorancia, todo lo que hay en nuestro viejo corazón, en nuestra mente carnal Señor gracias porque hoy no somos perfectos pero no somos, no estamos como en el día en el que nos encontraste Te damos gracias por todo el progreso que nos has permitido hacer, te damos gracias Señor por todas las circunstancias que has creado Para ayudarnos a crecer, a cambiar y a dejarnos conquistar por tu maravillosa naturaleza, por tu amor Te damos gracias por el camino que resta y te damos gracias porque fielmente pones delante de nosotros El siguiente pavimento de verdad sobre el cual podemos poner firmemente nuestros pies en el proceso de acercarnos más a ti Gracias te damos por lo que tienes para nosotros hoy, por tu palabra, por tu espíritu Señor oramos que tu espíritu santo unja la palabra, la haga vivir en nuestras mentes, en nuestros corazones Haznos ver lo que vamos a escuchar Señor, bendito Dios Señor forma un poco más de Cristo en nosotros Y Señor Dios ayúdanos pues a recibir lo que debemos Señor gracias por tu amor, por tu fidelidad, por este día A ti te damos toda la gloria Padre porque tuyo es el reino, tuyo es el poder Y tuya es la gloria por los siglos de los siglos, amén, amén, demos gracias a Dios, aleluya Gracias Señor te alabamos, te damos toda la gloria, gracias Jesús, amén, amén Podemos sentarnos y estamos muy agradecidos con Dios y emocionados porque el Señor ha estado poniendo En manos de mucha gente y de diversas personas, su palabra, sus principios, su verdad Se han comunicado con nosotros, el mensaje está llegando a toda Latinoamérica y más Gracias a Dios y ya estamos viendo como las semillas empiezan a germinar, amén, de otra manera Así es que Dios es perfecto, si esta pandemia no sirvió para otra cosa, sirvió para que esta palabra Corriera, amén, y llegara a muchos lugares en donde a lo mejor de otra manera no hubiera habido Esa clase de contacto, así es que Dios los bendiga, estamos, ahorita nos encontramos en los evangelios Estamos estudiando a Jesús, pero el estudio de los evangelios nos obliga a estudiar lo que Jesús hizo Lo que Jesús enseñó, lo que Jesús predicó y su ministerio se centra, bueno, él vino a darnos a conocer a su padre Decir lo mismo en otras palabras lo decimos de esta manera, él vino a presentar, a revelar Los términos honestamente se usan de manera indistinta, Mateo es el que usa el término el reino de los cielos Lucas lo usa tres veces nada más y los demás evangelistas usan el término el reino de Dios Y lo mismo pues en las epístolas, así es que básicamente se refiere a lo mismo Pero el reino es muchas cosas, así es que les estamos dando toda una serie de conceptos Y de citas para ilustrar esos ángulos, pero eso es lo que el Señor Jesucristo De eso vino a hablar, eso vino a enseñar, vino a decirle a los seres humanos Oigan, la existencia va más allá de lo que se puede ver y palpar La existencia va más allá de este mundo físico, las cosas que se ven son temporales Pero hay un mundo que es eterno, es invisible, es eterno, pero es un mundo más real Y aún más trascendental que este mundo físico visible en el que vivimos nosotros Y ese es el reino de Dios o el mundo de Dios, amén Eso es lo que Jesucristo vino a introducir Ahora primero lo tuvo que introducir por medio de su enseñanza y de su predicación Y por supuesto lo vino a demostrar desafiando las leyes naturales, las leyes de la física Caminando encima del agua, maldiciendo higueras, haciendo milagros, sanando enfermos Levantando muertos, liberando endemoniados Y de esa manera el Señor Jesucristo vino a demostrar el poder, la virtud, la vida Que hay en el reino de los cielos El reino de Dios gobierna sobre este reino Y creo que es en Eclesiastes en donde dice Miren, temanle a las personas que han sido puestas en alto, autoridades Pero dice, nunca olviden que sobre un alto hay otro más alto gobernando Amén El reino de los cielos gobierna sobre los reinos de este mundo Todo lo que ocurre tiene una razón, un propósito No importa si duele, no importa si no nos gusta Dios tiene un plan maestro y todo es perfecto Ahora, qué privilegiados somos nosotros Que hemos recibido la salvación por medio del Señor Jesucristo Y más allá de la salvación inicial Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo Si alguien no tiene esa experiencia, pídasela al Señor Amén, o escríbanos, podemos orar por Zoom Tenemos historias de gente que nos llamaba por teléfono Y querían que oráramos para que recibieran el Espíritu Santo Y por teléfono recibían el Espíritu Santo Recuerdo un muchacho que oraron por él Y se fue así como cabizbajo Porque aparentemente no recibió nada Al día siguiente regresó contando que cuando estaba en la regadera Empezó a hablar en otras lenguas Así es que es muy emocionante esto Hemos sido bautizados en las aguas de la naturaleza de Cristo Y hemos visto como ese nombre Que fue invocado sobre nosotros el día que nos bautizamos en agua Comenzó a circuncidar nuestro corazón carnal Amén Y se nos empezó a abrir el entendimiento Y empezamos a ver como con más facilidad Moría lo que tiene que morir en nosotros Y empezaba a vivir lo que tiene que vivir en nosotros Hemos aprendido a orar El Señor nos ha abierto su palabra ¿Y de qué manera? Por su gracia y por su misericordia Nos ha iluminado con la lámpara de su palabra Nos alimenta y nos sustenta con el pan de su palabra Y hemos aprendido a dejarnos gobernar Por la soberanía de su palabra Así es que qué afortunados somos Digo todo esto Vamos a ver algunas citas antes Pero en el proceso tengo que probarles Que una cosa es ver el reino de los cielos Y otra cosa es entrar en el reino de los cielos Y tengo que probarles que el reino de los cielos Pues el hecho de entrar y participar de todos los bienes Realmente requiere de algo más que la salvación inicial ¿De acuerdo? Para ser salvos no hay requisitos Solo arrepentirnos Y ni eso lo podemos hacer solitos Lo hacemos porque Dios el Padre nos atrajo Y porque empezó a trabajar en nosotros Por medio de su Espíritu Santo Amén Pero para el reino de los cielos hay requisitos Así es que obviamente está hablando de algo más allá Que la salvación ¿Verdad? Entonces no es una contradicción Es lo equivalente a que si uno visita un reino Bueno uno puede llegar en barco Y uno está en la costa Pues eso ya es el reino Pero no hay por ningún lado de uno al rey Su palacio Su trono Su corte Uno todavía no está allí Me explico Entonces la salvación nos pone en la costa Pero pues ahora tenemos que atravesar nosotros Los ejidos les llamaban ¿Verdad? Y todas las tierras agrícolas Y tenemos que ir acercándonos a la aldea Estoy hablando de la época medieval ¿Verdad? Y luego tenemos que cruzar la aldea Para finalmente encontrar la ciudad amurallada Bueno cruzar la puerta Entrar a la ciudad Cruzar las murallas Entrar a la ciudad Y entonces en el centro de la ciudad Vamos a encontrar otros muros Amén Son los muros de la fortaleza Donde está el palacio Y adentro del palacio está el trono Y en el trono está el rey Por eso Por supuesto la salvación Nos pone en el reino Pero si hay un mundo de diferencia Entre estar en la costa Y ver que bonita está la arena Y que bonita está la marea A estar en el palacio Amén Así es que Jesús vino a enseñar todo esto Vino a introducirlo Y por supuesto Y lo más grandioso de todo Es que el Señor Jesucristo dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí Bueno el Señor Jesucristo Dio su vida Y con su muerte Y por supuesto Su resurrección El Señor Jesucristo Se convirtió en la puerta Se convirtió en la llave Que nos abrió la puerta Se convirtió en la puerta En el camino Y hoy a través del Señor Jesucristo Tenemos acceso a ese reino Gracias a Dios En otras palabras Tenemos acceso A esas leyes Principios A ese poder Que reina y gobierna Sobre este mundo Y por eso Experimenta uno Cosas maravillosas Seguro les ha pasado Que de repente Saben algo Que no tienen manera humana Como saber Y eso les salva la vida O lo salva de algún problema ¿Verdad? Cosas así Oh pues no digamos Orar por alguien Que médicamente No tiene remedio Y resulta que se sana Amén Es muy emocionante eso Entonces bueno Partamos de donde nos quedamos La semana pasada Y les empecé a dar Una serie de definiciones Solo les di la primera Términos Que uso yo Para tratar de Conceptualizar El reino de Dios O el reino de los cielos Imagínense ustedes Buscar palabras Humanas Para tratar de hacerle Justicia Al reino de Dios Y al reino de los cielos ¿Verdad? Pero la primera frase Que les di Una frase así gigantesca Les dije Estas son palabras mías Les dije El lugar El espacio La dimensión El estado El mundo de Dios Donde Él es soberano Y reina Al que somos trasladados O con el que somos Puestos en contacto Al que tenemos acceso Por medio de Jesucristo Wow Y tengo un montón De otras parecidas Así es que Veamos algunas citas Vámonos a Juan 18 36 Y esto es muy importante Especialmente Hoy Que nos encontramos En medio De la Tibia Iglesia De la Odisea En medio de la Dispensación De la tibia Iglesia De la Odisea En donde Muchos cristianos Miden Algún tipo De éxito De progreso Con cosas Tangibles Con cosas Que se ven Y al rato Les voy a dar la cita Porque aquí la traigo Las cosas que se ven Son temporales Uno no puede Definir Su O medir Su progreso Espiritual Con cosas Temporales Eso es ridículo Ahí lo único Que hizo Fue hacer Progreso Temporal Si hay manera De medirlo Con cosas Temporales Si le va bien En su trabajo Si le fue bien En un negocio Si usted ganó Un poquito más De dinero Si prosperó Económicamente Que maravilla Usted hizo Progreso Natural Porque es con Cosas temporales Que usted está Midiendo Su progreso Eso no tiene Absolutamente Nada Que ver Con el reino De Dios Y con el reino De los cielos Lo ven Pero miren Como estamos Hoy O sea Si hay cosas Tangibles Entonces Con eso estoy Midiendo yo Mi progreso Espiritual Eso es Absurdo Ridículo Nada Que ver Amén No digo Que no progresemos En lo natural Y que no lo Procuremos Porque Dios También trazó Un plan Para nosotros En lo natural Y por eso Nos da Nos agracia Con el conocimiento Que nos da Los talentos Que nos da Los recursos Que nos da Por supuesto Que tenemos Una responsabilidad Con eso De esa No nos libramos Amén Y todo eso Viene de Dios Y vamos a rendirle Cuentas a Dios De lo que hicimos Con los bienes Naturales También Como lo sé Porque Jesús Dijo Si somos fieles Con las riquezas Temporales Vamos a ser fieles Con las riquezas Eternas Entonces el Señor Nos pone a administrar Cosas temporales Pues si cometemos Un error No va a ser Trascendental Porque sigue siendo Temporal Pero allí Nos entrenamos Allí aprendemos A ser responsables A ser fieles A ser buenos Administradores Amén Allí aprendemos Vamos a rendir Cuentas Entonces ahora Traslade Ese entrenamiento Que le dio Su trabajo Su empresa Su negocio Al reino De los cielos Y con esas Mismas ganas Y más Y con esa Misma inteligencia Que Dios le dio Y capacidad Y cuidado Y responsabilidad Edifique usted Su templo eterno Y las cosas eternas Las cosas espirituales En su corazón Amén He tenido personas Que son brillantes En lo natural Y recuerdo Estoy Ahorita estoy viéndolo Pero recuerdo A alguien brillante En lo natural Con una capacidad Mental tremenda Era catedrático De cursos En los que yo Jamás me metería A ser catedrático De lo complicados Que son Y recuerdo Que le dije Quisiera que dirás Un estudio bíblico La próxima semana Ay no muy complicado Le digo Pero si manejas Todo este mundo De conocimiento Acá Quiere decir Que la capacidad La tienes Solo tienes Que trasladar Esto que estás Haciendo aquí Que es temporal Porque un día Nos vamos a morir Y nuestras catedras Se van a caer Aquí abajo Y solo trasládalo Al mundo espiritual O sea Supongo que eres Catedrático Porque sabes estudiar ¿No? Porque eres una persona Disciplinada Con tus estudios Tus notas Tus investigaciones Y todo Bueno Entonces Dios busca Que tengamos Eso y más Amén Para estudiar Su palabra Para razonarla Para buscar Practicarla Para buscar Movernos en el mundo Espiritual Ahora Allí Encima de todo No depende De nuestras habilidades Propias Allí tenemos Al Espíritu Santo Tenemos la palabra De Dios Que da fruto En nosotros Así es que Es todavía más fácil Amén Pero ahí tienen O sea Una cosa Es este mundo Y las cosas temporales Y otra cosa Es el mundo de Dios Y las cosas eternas ¿Dónde se traslapan En el hecho de que Si no somos fieles Con lo temporal Olvídense que lo seamos Con lo eterno Pues ¿Verdad? Y si estamos Creciendo En lo espiritual En lo eterno Si estamos Adquiriendo Por medio Por medio De la palabra De Dios Y del Espíritu De Dios Sabiduría Entendimiento Conocimiento Y prudencia ¿Qué creen Que va a ocurrir En nuestro mundo Temporal? Toda esa sabiduría Entendimiento Conocimiento Y prudencia La vamos a aplicar En nuestros Quehaceres De todos Los días Y nos va A ir Re bien Y vamos A estar en paz No vamos A estar afanados Ni quitándonos La vida Por algo Dios nos da La sabiduría La aplicamos Acá Amén Dios nos da La paz Y aquí traemos Paz A nuestro mundo Natural Ahí es donde Se traslapan El mundo Temporal Y el mundo Espiritual Amén Pero no le demos No midamos Lo espiritual Con lo temporal Porque ahí Si estamos Tratando de Comparar Peras Con manzanas Es muy diferente ¿Está claro? Qué emocionante ¿Verdad? Si Miren Es emocionante Cuando el Señor Lo salva a uno Y lo llena a uno Con el Espíritu Santo Y uno empieza Se nos empieza A abrir el mundo Cuando empezamos A entender La palabra de Dios Y los principios De Dios Y luego Uno viene Y con Con esa Es más que eso Pero con esa mente Abierta Viene uno A su trabajo Y a sus actividades De todos los días O si uno Está estudiando A mí el Señor Me salvó Cuando yo todavía Estaba estudiando En la universidad Pero es una cosa Increíble Porque uno Está tan en paz Nuestra mente Está despejada Estamos razonando Las cosas Estamos sacando Buenas notas Es re alegre Y una vez Mi esposa Le presenté A mi compañero De universidad Y le dice Este mi compañero A mi esposa Le dice Mire yo no sé Que tenía En la universidad Así le dijo Ese es su marido Dice yo creo Que él tenía duendes No podían creer Mis calificaciones Y especialmente Cuando se enteraban Que entre semana Era salir De la universidad Para irme A la iglesia Al estudio bíblico O teníamos células En casa Teníamos reunión De oración Teníamos reuniones De ayuno El día sábado Hacíamos evangelismo En la mañana Iba el grupo De jóvenes En la tarde El día domingo Estaba desde las 7 De la mañana En ensayo De alabanza En la iglesia Salíamos de la iglesia Almorzábamos Y regresábamos O a ensayo De coro O a instituto bíblico Se acuerdan Del instituto bíblico Amén Y yo sacaba Las mejores notas De mi clase Ah y además Trabajaba medio tiempo De lunes a viernes De 8 a 12 Ahora dígame usted Si hay explicación Natural para eso Excepto que cuando Espiritualmente hablando Estamos creciendo O estamos adquiriendo Creciendo en sabiduría Entendimiento Conocimiento y prudencia O sea el reflejo Va a estar allí pues Así es que no son duendes Amén Gloria a Dios Por eso es tan emocionante Ser cristianos Amén Entonces estoy Estoy enseñándoles Donde se traslapan Ambos mundos El mundo eterno Y el mundo temporal Porque el mundo eterno Si va a influenciar Nuestro mundo temporal Para bien Al Pero Al 100% Amén Pero no midamos Nuestro progreso eterno Con cosas tangibles Amén Nuestro progreso eterno Realmente se va midiendo Con nuestra conducta Nuestra conducta moral La paz El reposo Y el grado de confianza Que tenemos en Dios El nivel de estabilidad El nivel de estabilidad Que tenemos especialmente En medio de las tormentas Allí es donde vamos midiendo Nuestro progreso eterno Amén Pero de cualquier manera Ese mundo sigue influenciando Para bien este mundo natural Y seguimos saliendo adelante Con la ayuda de Dios No importa cuál sea el problema Por algo dijo el Señor Más buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas O serán añadidas Necesita sabiduría Viene de aquel mundo Necesita fortaleza Viene de aquel mundo Necesita una respuesta Viene de aquel mundo Así es que ocúpese De ese mundo Y va a tener todo Lo que necesita Para manejarse bien En este mundo Amén Así es que bueno Ya ven pues Cuando hablamos Del reino de los cielos Estamos hablando De olvídense Imposible ponerlo En palabras Estamos hablando De Dios Y su mundo Estamos hablando De lo eterno Pero pues Empecemos por algún lado Con citas acá Juan capítulo 18 Verso 36 Y Jesús Siempre lidió con esto Aún con sus mismos Discípulos ¿Se acuerdan Cuando Jesús murió? Todavía no lo han visto Resucitado Y ahí van cabizbajos Los discípulos Y Jesús Se les aparece Y no sabían Que era Jesús ¿Verdad? No tenían la experiencia De verlo De ver a alguien Resucitado ¿Y de qué están Hablando ustedes? Y dice ¿Eres tú el único Forastero Que no se ha enterado De lo que pasó En estos últimos días? Lo dicen a Jesús ¿Verdad? Y viene Jesús Y les dice Pues no A ver cuéntenme Y da risa Porque le cuentan A Jesús Acerca de Jesús Y básicamente Le dicen Y encima de todo Nosotros teníamos La esperanza Que Él finalmente Nos librara Del yugo Debajo del cual Estamos Que nos pusieron Los romanos Y ya se murió ¿Qué les dice eso? Ellos todavía Estaban midiendo O sea Todo lo que Jesús Les dijo Todavía lo estaban Filtrando Con su mente Natural Y todavía Estaban tratando De pensar Que todo eso Se aplica Únicamente Para este mundo Temporal Y Jesús En ningún momento Estaba hablando De establecer Un reino físico Literal Y acabar Con los romanos Y sentárselo En el trono Y poner A sus discípulos De súbditos ¿Se acuerdan De la madre De los hijos De Zebedeo? Le dice Señor Cuando vengas En tu reino Ahora yo creo Que Él no estaba Enfocándose En cuando Él venga En su segunda Avenida Creo que estaba Pensando En las mismas Condiciones Señor Cuando hagas Una revuelta Y le ganes El trono A los romanos Sienta A un muchachito Aquí a tu derecha Y el otro muchachito A tu izquierda Entonces Seguían pensando Que todo es natural Y no importa Cuán adentro Vayamos En la palabra De Dios Y en estudiar Y en caminar Y todo Queda todavía Mucho de esto Hay mucho de esto Todavía En nuestra mente En nuestro corazón En nuestra manera Como vemos Y percibimos Las cosas ¿Verdad? Así es que Los discípulos Tenían la esperanza De que fuera Un reino físico La madre De los hijos De Zebedeo Tenía esa misma esperanza Y miren Aquí en Juan Capítulo 18 Y lo que más Atormentaba A los romanos Era La misma idea Que Jesús Los derrocara Y él Estableciera Un reino Físico Entonces Ese era el terror ¿Verdad? Por supuesto Cuando vieron a Jesús Manso y humilde Dijeron A lo mejor No está hablando De eso Porque no tiene Cara de ser Un caudillo Que va a causar Una revuelta ¿Verdad? Pero en Juan 18 Verso 36 A ver Leamos el 35 Pilato le respondió ¿Soy yo acaso judío? Tu nación Y los principales Sacerdotes Te han entregado A mí ¿Qué has hecho? Respondió Jesús Mi reino No es De este mundo Si mi reino Fuera de este mundo Mis servidores Pelearían Para que yo No fuera entregado A los judíos Pero mi reino No es de aquí Así es que no tengo Por qué estar Defendiendo nada Además Ustedes me están Echando mano Porque llegó la hora Dentro del plan Maestro del Padre En la que tenían Que echarme mano Esa es la única razón Si Dios no estuviera Con ustedes en esto Esto no estaría sucediendo ¿Verdad? Y en el capítulo 19 Verso 11 Verso 10 Capítulo 19 Verso 10 Sigue hablándole Pilato ¿Verdad? A mí no me hablas No sabes que tengo Autoridad para crucificarte Y que tengo Autoridad para soltarte Respondió Jesús Ninguna autoridad Tendrías contra mí Si no te fuese Dada de arriba Por tanto El que a ti Me ha entregado Mayor pecado Tiene Ahí está hablando De Judas Y está hablando De la nación judía Y de los principales Sacerdotes Que son los que Lo entregaron A los romanos ¿Verdad? Pero dice Mi reino No es de este mundo Y por el otro lado Le dice a Pilato Que crees que sobre ti No hay alguien Más alto que tú Reinando y gobernando Y manejando Estas cosas Mi reino No es de este mundo Así es que Bueno ¿Qué más necesitamos? ¿Verdad? Vámonos a Colosenses 1 Verso 13 Vamos a ver Un montón de versículos Creo que es la mejor manera Colosenses 1 Verso 13 Leamos mejor Desde el verso 9 Hasta el verso 14 Esto nos va a volver A servir Dentro de un momento Así es que de una vez Colosenses capítulo 1 Del verso 9 Al 14 Y el verso 13 Pues es nuestra clave Acá Por lo cual También nosotros Desde el día que oímos No cesamos De orar por vosotros Y de pedir que seáis Llenos del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría E inteligencia espiritual Para que andéis Como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento de Dios Fortalecidos Con todo poder Conforme a la potencia De su gloria Para toda paciencia Y longa animidad Con gozo Dando gracias Al Padre Que nos hizo aptos Para participar De la herencia De los santos En luz El cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Ahora Aquí probamos Que la salvación La redención Por medio de la sangre De Cristo Nos traslada Nos libera Del reino De las tinieblas Y nos traslada Al reino De luz Al reino Del Hijo De Dios Amén No estamos negando Eso Pero en un momento Si es que nos da tiempo Hoy Les voy a dar citas Que prueban Que hay requisitos Para entrar Al reino De Dios Entonces Por eso La analogía Una cosa Es llegar A la costa Del reino Y otra cosa Es cruzar Todas esas murallas Y llegar Hasta la fortaleza Y hasta el castillo Y hasta el trono ¿Verdad? Amén Hay diferencia Bueno Ahora vámonos A Hebreos 1 Verso 8 Hebreos capítulo 1 Verso 8 Más del Hijo Dice Tu trono Oh Dios Por el siglo Del siglo Cetro de equidades El cetro De tu reino Has amado La justicia Y aborrecido La maldad Por lo cual Te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo De alegría Más que A tus compañeros Esta es una cita Del Salmo 45 Que nos gusta Tanto ¿Verdad? Pero dice Tu trono Dios Por el siglo Del siglo Aquí no se refiere A tu trono Es desde ahora Y para siempre No O tu reino Es desde ahora Y para siempre ¿Saben qué está diciendo? Tu reino Has ido siempre De repente Dentro de esa cosa Que se llama Eternidad Creaste esta cosa Que se llama Tiempo Pero la eternidad No tiene principio No tiene final Dios no tiene principio Y no tiene final ¿Qué es la eternidad? Por supuesto Es algo que procede De Dios Pero Dios No tiene principio Es Es La eternidad Hay cuatro palabras Que se traducen Eternidad No es otra cosa No es otra cosa Más que Dios Para siempre Para siempre En otras palabras Antes de que Los ilustres seres humanos Llegaran a la presidencia Amén Por un muy breve periodo De tiempo Así es que Ahora Dios Está detrás De todo eso Y la gente Se cree muy Inteligente Cuando hacen Sus alianzas Y sus Componendas Y sus cosas Y la verdad Es que Estamos hablando De que Se están quitando La vida Por un granito De arena Y aquí está Dios Con su gobierno Y su trono Eterno Viendo ¿Verdad? A los hombres Quitarse la vida Por cosas que son Temporales Amén Así es que Podemos ser muy listos Pero antes De que nosotros Apareciéramos En el escenario Dios ya era Él es Él ya estaba Así es que Su reino Es eterno Entonces ¿Qué es lo que Jesucristo vino A predicar O a enseñar O a introducir Con sus enseñanzas Y a demostrar Con sus milagros La existencia De un mundo Eterno Que siempre Ha estado allí Y gobierna Sobre este mundo Temporal ¿Qué camino Nos abrió El Señor? ¿Qué puerta Nos abrió Por medio De sí mismo A donde Hemos sido Trasladados A este mundo Eterno Que gobierna Sobre este mundo Temporal Cierto Seguimos aquí Pero que acaso No podemos Echar mano De ese mundo Eterno Por supuesto Que sí Jesús nos abrió La puerta Amén Y miren Estamos aquí Pero estamos allá ¿Se acuerdan Que Jesús dijo Bueno la Biblia dice Que estamos sentados Juntamente con Él En los lugares Celestiales O sea Usted está aquí Porque lo estoy viendo Pero usted no está aquí Usted está allá Usted ya está allá Amén Por eso es que Tenemos acceso A los Bienes Del siglo Venidero Atrévase Atrévase a orar Si alguien está enfermo Atrévase a orar Por esa persona Y relájese No es usted El que la va a sanar O no la va a sanar Y si no se sana No es porque usted No oró bien O no tuvo fe Es más que eso Amén Pero atrévase a orar Por una persona Que esté enferma Que esté necesitada Atrévase a orar Por cosas puntuales ¿Sí? Necesita una suma De dinero Para pagar una cuenta A fin de mes Porque no se lo pide Al Señor Ahora por supuesto También hay que trabajar ¿Verdad? Y ser responsables Pero podemos pedirle Al Señor Y podemos ver al Señor Hacer milagros ¿Sí? Y cuando estamos Agradando al Señor Con nuestra vida Dios va a estar allí Para responder Él sabrá ¿Cómo, cuándo y dónde? Pero Dios está siempre allí Para responder Qué emocionante ¿Verdad? A mí me emociona Saber que estoy aquí Pero no estoy aquí Nuestra ciudadanía Está en los cielos Y esa cita viene En un momento Romanos 14, 17 Romanos 14, 17 Me estoy deteniendo En esta gran introducción Del reino de Dios O del reino de los cielos Porque en los evangelios Vamos a ver El grueso más grande De las enseñanzas De Jesús Fue acerca de El reino de los cielos Y sus principios Sus principios De operación Sus reglas Sus leyes Amén Pero Romanos 14 Verso 17 Porque el reino de Dios No es comida Ni bebida Sino justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo En otras palabras El reino de Dios Va más allá De las cosas tangibles Temporales Aquí en el contexto Está hablando De que Pues no seamos De tropiezo Para otras personas Que son más débiles Hay personas Que de veras Es un escándalo Que nosotros Comamos cierto tipo De cosas En cierto tipo De contextos En cierto tipo De fechas Nosotros hemos Aprendido Espero Y si a usted También le molesta Pues usted Es usted ¿Verdad? Pero hemos aprendido A que eso no tiene Ningún valor Ninguna virtud Espiritual Ni moral Y Pablo lo dijo Ni el que come Es más Ni el que deja De comer Es menos Amén Pero hay gente A la que si le afectan Esas cosas Entonces es el contexto Dice pues por amor A ellos Absténgase Pero sepa Que el reino De los cielos Es más Que comida Y bebida Y comida Y bebida No es otra cosa Más que la descripción De todos los procedimientos Que estableció La ley ceremonial En el antiguo Testamento En el antiguo Testamento Dios tuvo que Encerrar todos Estos principios Detrás de cosas Tangibles Físicas Acciones Tenían que comer De cierta manera Beber de cierta manera En cierta época En cierta fecha Ir a cierto lugar Ofrecer ciertos sacrificios Todo eso era tangible En la dispensación Del antiguo Testamento El reino De los cielos Estaba completamente Velado Sin embargo Todo lo que Menciona El antiguo Testamento Era sombra Tipo O figura Anunciando El reino De los cielos Si tan solo La gente Hubiera tenido Ojos abiertos Para ver Amén Pero hoy en día Todavía hay mucha Gente cristiana Que cree que todavía Se trata de comer Esto en tal fecha Y dejar de comer Aquello en tal fecha Eso no es el reino De los cielos El reino De los cielos Es una experiencia Personal Por eso dice Es justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Amén Y créanme Que hasta hay Pleitos Y trifulcas Y todo Porque si hay que Comer tal cosa En tal fecha O si hay que Abstenerse a comer Tal cosa En tal fecha El reino De Dios Es más que eso Esas siguen Siendo cosas Tangibles Por lo tanto Son temporales Y el reino De los cielos No es algo Temporal Es algo eterno Amén Primera de Corintios 4.20 Primera de Corintios Capítulo 4 Verso 20 Saben que Leamos desde el 18 Desde el 18 Más algunos Están envanecidos Como si yo nunca Hubiese de ir A vosotros Pero iré pronto A veros Si el Señor Quiere Y conoceré No las palabras Sino el poder De los que andan Envanecidos Porque el reino De Dios No consiste en palabras Sino en poder ¿Si? El reino de Dios No consiste en palabras En argumentos En teorías En Teoremas En hipótesis Y cuánto tiempo Y cuánto tiempo El reino de Dios El reino de Dios El reino de los cielos No son argumentos Dunamis Y pues por supuesto Habla del poder De resurrección Del poder Del Espíritu Santo También en los Diccionarios Se refieren a dunamis Como poder moral Por eso les digo El reino de los cielos Se mide En base a los Cambios de conducta Que estoy viendo En mi vida En base a la paz Y el reposo Que tengo por dentro En base a la fortaleza Interior A la estabilidad Que tengo ¿Si? Especialmente En medio de las tormentas Es así como medimos El reino de los cielos En nosotros Amén Pero no con palabras Podemos decir Un montón de cosas Y generalmente Siempre van a Las palabras Siempre van a inflar Un poquito más La imagen Verdadera del asunto ¿Verdad? O a veces La desinflan más también Bueno Primera de Corintios 15 50 Primera de Corintios 15 Verso 50 Pero esto dijo Hermanos Que la carne Y la sangre No pueden Heredar El reino De Dios Ni la corrupción Hereda La Incorrupción Ahora La carne Y la sangre Se refiere A nuestro Ser físico Material Dice Nuestro Nuestro ser físico Material No puede No puede No puede heredar Un reino Que es Inmaterial Invisible Espiritual Así es que El Señor Va a tener que Transformar Este cuerpo Nuestro En un abrir y cerrar De ojos Y glorificarlo Y entonces Y entonces Ya estamos Hablando De otra Cosa Pero No 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 es Nuestro Cuerpo Físico Extrapolemos Este principio No son Nuestras habilidades Naturales Amén No son Nuestras capacidades No son Nuestros recursos No Eso no es lo que Hereda el reino De los cielos Porque el reino De los cielos No es algo físico No es algo Tangible Así es que Ocupémonos De De nuestro De edificar A Cristo En nosotros Ocupémonos De estar Buscando El perfeccionamiento Moral Trayendo al Señor Todo el tiempo Nuestras faltas Y buscando Dejar que Cristo Crezca Y se haga El hombre fuerte En nosotros Y sojuzgue Ese otro lado De nosotros Que nos quiere llevar A hacer lo que No debemos Si estamos Haciendo eso Todo el tiempo Entonces Podemos medir A ver cómo vamos Cómo va el reino De los cielos En nosotros Por los cambios Que estamos viendo Si Amén Bueno Así es que La carne Y la sangre No pueden heredar El reino De Dios No importa Cuánto adornemos El cuerpo No importa Cómo lo vistamos O no lo vistamos En el sentido De no es eso Lo que nos va a hacer Heredar el reino De los cielos Ahora que conste Y entre paréntesis Cuando el reino De los cielos Es cada vez Más Real Digamos En nuestra Vida Todo en nuestra Vida Lo vamos a ir Amoldando Más y más Para lo eterno Entonces vamos A ir dejando Atrás De manera natural Y como consecuencia La vanidad Y todas esas cosas Que nos tienen Tan amarrados Aquí abajo Amén Entonces Tampoco es cierto Que no se van a ver Cambios externos Cuando el reino De los cielos Está creciendo En nosotros Si va a haber Cambios externos ¿Por qué? Porque vamos a ir Descubriendo Que éramos esclavos De un montón De vanidad Aquí abajo Y de repente El Señor Nos va liberando 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 Amén Bueno Lucas 16 16 Lucas 16 16 Espero que esté Siendo de provecho Esto La verdad Que creo Que nunca Nos habíamos detenido A desglosar Todo lo concerniente Al reino de Dios Y al reino De los cielos Aunque toda la vida Hemos hablado De esto De manera directa O indirecta Pues lo que enseñamos Es el reino De los cielos Pero Lucas 16 Verso 16 La ley Y los profetas Serán hasta Juan Desde entonces El reino de Dios Es anunciado Y todos Se esfuerzan Por entrar En él Y esa palabra Se esfuerzan Es la misma Que se usa En Josué Capítulo 1 Tres veces Cuando le digo Esfuérzate Y sé valiente Después le dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Y después le dice Esfuérzate Y sé Muy valiente En esas tres Ocasiones Le habla El Señor A Josué En el capítulo 1 Ese es el término Que se usa acá Se esfuerzan Por entrar en él Pero dice La ley Los profetas Eran hasta Juan Juan el bautista Juan el bautista Él todavía Todavía es dispensación Del antiguo testamento Pero a él le tocó Introducir al Señor Jesucristo Pavimentarle el camino Al Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo Todavía está moviéndose Dentro de la dispensación Del antiguo testamento Si Por eso Él tuvo que derramar Su propia sangre Y entonces Puso fin A la dispensación Del antiguo testamento Y abrió Este nuevo pacto En su sangre Entonces Este reino Estaba completamente Velado A los antiguos Habían personas Habían casos De casos Y excepciones De excepciones David Como hemos estado estudiando O los profetas Que pudieron ver Más allá De lo tangible De lo físico Pudieron Pudieron ver Lo que Dios iba a hacer En el futuro Pero no lo experimentaron Porque seguían metidos Dentro de La dispensación En la que estaban Así es que nosotros Somos muy afortunados Somos muy privilegiados Amén De estar en esta dispensación Y Hechos 28 23 Hechos Capítulo 28 Verso 23 Y habiéndoles En otras palabras Bueno muchachos Déjenme contarles Mis experiencias Personales Y eso que me pasó A mí Es para ustedes También Así es que los Dice Los persuadiéndolos Acerca De Jesús Tanto por la ley De Moisés Como por los profetas Que uso Pablo Para evangelizar Su mundo En sus días El Antiguo Testamento Pero ya cuando uno Ha sido trasladado Al Reino de Dios Por medio de Jesucristo Uno regresa Al Antiguo Testamento Y uno ve Con ojos abiertos Con total claridad Entonces vino Pablo Y ahí tenemos Una prueba De cómo el Reino De Dios Estaba velado En el Antiguo Testamento Porque pues Lo que estaba velado Eran los ojos De la gente Pero una vez Dios quita el velo Podemos regresar Al Antiguo Testamento Y ver Detrás de las sombras Los tipos Las figuras El Reino de Dios Acá Claramente Expuesto ¿Verdad? Una vez Jesús nos abre Los ojos Y nos quita El velo Amén Estuvimos Ayer tuvimos El placer De platicar Con unos hermanos En otro país Y nos decían Mire Aquí Usted va a las iglesias Y por regla general Si es el día De la madre Van a hablar Acerca de las madres Si es el día Del niño Van a hablar Acerca del niño Es de lo único Que hablan Imagínense ustedes Morirse de hambre Teniendo un banquete En nuestras manos ¿Sí? Y nos decían Y miren Por regla general El Antiguo Testamento Lo hacen completamente A un lado Pensando equivocadamente Que no es de ningún valor Para nosotros Entonces Estuve dándoles Porque la pregunta Era ¿Cómo les podemos Centrar? Entonces les dije ¿Saben cuál es El truco? Váyanse al Nuevo Testamento Y con citas Del Nuevo Testamento Como esta Esta por cierto Que no se las di Como esta Pruebenles El valor Que tiene El Antiguo Testamento De acuerdo a estas citas Del Nuevo Testamento Amén Como Jesús Que dijo Si le creerían A Moisés Me creerían a mí Porque de mí Habló él Pero si no creéis A mis palabras ¿Cómo creeréis? Si no creéis A sus escritos ¿Cómo creeréis? A mis palabras Les dijo Amén Pero ahí está Bueno Entonces Este Sigamos Sigamos A otra cosita más Aquí puse Otra Otra de mis frases Célebres Tratando de Poner en palabras El reino de los cielos O el reino de Dios Puse Este es similar A la anterior Pero puse Tratando de definir O de describir El reino de los cielos El mundo invisible Espiritual Sobrenatural Eterno Del Padre Con sus principios De operación Su sistema de leyes Y su gobierno Esa es otra De mis célebres definiciones Se los voy a repetir El mundo invisible Espiritual Sobrenatural Sobrenatural Eterno Del Padre Con sus principios De operación Su sistema de leyes Y su gobierno Y tan Gobierna Ese mundo Sobre este De manera Plena Que se acuerdan Romanos 1 20 Dice que las cosas Invisibles De Dios Su eterno Poder y Deidad Se hace claramente Visible Por medio De las cosas Hechas En otras palabras Todos los patrones De operación Que vemos En este mundo Físico Reflejan Principios Espirituales Y la manera Como Estos operan A otro nivel En el mundo Espiritual Amén Bueno Aquí Al fin Llegamos a esta cita Segunda de Corintios 4 Versos 17 Y 18 Segunda de Corintios 4 Versos 17 Y 18 Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso de gloria No mirando Nosotros Las cosas Que se ven Sino las que No se ven Pues las cosas Que se ven Son temporales Pero las que No se ven Son eternas Miren Que si se ve La cosa Que nos produjo Aflicción La situación Que produjo La aflicción Que tal La persona Que nos produjo La aflicción Eso si Se ve Pero dice Si se ve Es temporal Si usted Ve de donde Vino el problema Eso es temporal Si usted Viene ¿Quién es el que Le ocasiona el problema? Eso es temporal Todo eso es temporal Las aflicciones Son temporales Se ve Se ve la causa Se ven los efectos Por fuera Pero dice Dios ha diseñado Todo eso Para hacer algo eterno Invisible Dentro de nosotros Para edificar La estatura espiritual De Cristo En nosotros Y hacernos ser Todavía más sabios Inteligentes Conocedores Amén Del Señor Para el Señor A través de Las cosas Que si se ven Las cosas tangibles Las causas De las aflicciones Que nos alcanzan Dice Él creó Esas cosas Son temporales Lo que significa Que cuando estemos Ahí arriba Ya no va a haber Nada de eso Entonces mientras Estemos aquí abajo Aprovechémoslas Al máximo Pero que está Formando eso Está formando El reino de Dios En nosotros Nos está formando Para el reino De Dios Porque esas cosas Forman más A Cristo En nosotros Nos hacen Tener más Sabiduría Nos hacen Profundizar Cada vez más Nuestras raíces Y arraigarnos Todavía más En la verdad Que conocemos Nos hacen Afirmar Nuestra elección Por Cristo Y decir De acuerdo Duele Pero Jesús Sigue siendo Mi elección Amén Que haga Lo que tenga Que hacer Y más adelante Voy a entender Que está haciendo Él en mi vida Pero sigo Afirmando mi elección Por el Señor Jesucristo Forma más De su naturaleza En nosotros Más de su mansedumbre De su humildad Forma más paciencia Más tolerancia Más amor Todas esas cosas Son invisibles Intangibles Son el reino De Dios En nosotros Y para que esas cosas Invisibles Se formen En nosotros Dios nos puso En un mundo Visible Rodeados De problemas Visibles Amén Para ayudar A edificar Un reino Invisible Dentro De nosotros Entonces No ponga Sus ojos En el problema Si se ve Es temporal Si se ve Solo es para ahorita Si se ve Es porque lo necesitábamos Porque Dios Está edificando Un reino Invisible Eterno En nosotros Pero enfóquese En esas cosas Eternas Invisibles Que Dios Está edificando En nosotros Amén Que alegre Es la vida De la mano Con Jesús Eso debería ser Un himno O algo así Bueno Lucas 19 Verso 11 Lucas 19 11 Lucas 19 11 Estaba viendo Si no les había Dado ese Pero no les he Dado ese Lucas 19 Verso 11 Y es la misma Y es la misma Historia Cuando vimos En Juan Como Le dijo Jesús a Pilato Mi reino No es de este Mundo Dice Si mi reino Fuera de este Mundo Me verías Rodeado De soldados Y ejércitos Y aviones Supersónicos Y tanques De guerra ¿Verdad? Lucas Capítulo 19 Verso 11 Oyendo ellos Estas cosas Prosiguió Jesús Y dijo Una parábola Por cuanto Estaba cerca De Jerusalén Oigan esto Y ellos Pensaban Que el reino De Dios Se manifestaría Inmediatamente Estos son Sus discípulos Igual ellos Todavía estaban Velados Y pensaban Que eran Cosas Tangibles Ahora otra vez Para no dejar Esto sin comentario Pero miren Como Los Hombres Los gobernantes Los gobiernos Los sistemas De este mundo Se quitan La vida Y se matan Los unos A los otros Por cosas Temporales Va Hizo pedazos Al oponente Conquistó Su territorio Y lo anexó Al suyo Y ahora usted Tiene un territorio Más grande Sobre el cual Reina Y eso ¿En qué le añade? Un día se va a morir Y entonces ¿En qué le añade? Para que vean Como los hombres Estamos tan Atados A este mundo Y a las cosas Temporales El diablo Está moviendo Todo lo que tiene A todos sus ejércitos A todos sus súbditos El espíritu de anticristo Está Corriendo A mil kilómetros Por hora Preparando Este mundo Para el reino Del anticristo Todo esto Es tangible Temporal O sea Imagínense ustedes El mismo diablo Se está quitando La vida Por un reino Que va a establecer En este mundo Que le va a durar Solo tres años Y medio Y solo porque Dios le dio permiso Tremendo ¿No? Miren todas Las leyes Que están pasando Todas las cosas La manera Como están Mentalizando A los hombres Y castigando A aquellos Que eligen No opinar Igual Miren Todo lo que Están moviendo Con el fin De reinar Y gobernar Con la esperanza De ser ellos Los que manejen Este planeta Y lo van a hacer Por tres años Y medio Amén Sigue siendo temporal Y todo eso Se va a terminar Y entonces Dejar la vida Por algo temporal Como que no vale La pena ¿Verdad? Amén Bueno Lucas 17 Verso 20 Y por supuesto Este tiene Varias implicaciones Lucas 17 Verso 20 Y 21 Preguntado Por los fariseos Cuando había De venir El reino De Dios Les respondió Y dijo El reino De Dios No vendrá Con advertencia La palabra Advertencia En la Biblia King James Dice Con observación Y significa Evidencia Ocular En otras palabras Respondió El reino De Dios No es visible No es visible Ni dirán Elo aquí O elo allí Ahora oigan esto Porque aquí El reino De Dios Está entre Vosotros Así es que Por supuesto Se refiere A lo que hemos Enseñado Como el reino De Dios Por creación Que está dentro De todos nosotros Fue tomado cautivo Y el Señor Jesucristo Viene a liberarlo ¿Verdad? Ahorita estamos Estudiando eso Los días domingo Reestudiando Esto los días domingo Pero luego También se refiere Al hecho De que el Señor Está edificando Su reino Aquí adentro Por supuesto También se refiere A eso Ahora Él va a reinar Literalmente Y visiblemente Sobre este mundo En su momento Luego de su segunda Venida Por supuesto Que sí Pero ahorita En su respuesta De Lucas Está diciendo Miren El reino De los cielos Es algo eterno Por lo tanto Es invisible Es algo que Dios Está formando Aquí adentro Amén Así es que bueno Hay más Pero vamos a tener Que dejarlo allí Porque ya se nos fue Nuestra hora De estudio Pero díganme Si no somos Las personas Más afortunadas Y privilegiadas Que hay sobre La faz De la tierra El Señor Jesucristo Nos convirtió En sus primicias Y nosotros Hoy Estamos aquí Pero no estamos Aquí Estamos aquí Pero ya estamos Sentados en los lugares Celestiales Con Cristo Jesús Miren Solo Piense en esto Nosotros estamos En Cristo Y Cristo Está En el Padre Eso donde lo pone A usted Y donde me pone A mí En el Padre Si Es que no tenemos Idea de lo que somos Y de donde nos Encontramos Ya Por eso Sigamos adelante Poniendo Nuestra Nuestras Prioridades En las cosas Eternas Y si lo hacemos Así El Señor Va a bendecir Y a prosperar Nuestro mundo Material De maneras Maravillosas Amén Pero un día Todo esto va a terminar Y nos vamos a ver Ahí arriba Y ahí arriba Pues va a haber Gente grande Y gente pequeña Gente rica Y gente pobre Eternamente Hablando La diferencia Entre que hicieron O que no hicieron Con todos estos tesoros Mientras hubo Tiempo ¿Verdad? Amén Bueno Punto y coma Seguimos la otra semana Dios mediante Si aprendimos algo Démosle gracias A Dios Démosle la gloria Pongámonos en pie Quienes estamos acá Y demos gracias Padre en el nombre De Jesús Te damos gracias Señor Padre que privilegiados Somos Al haber sido hechos Hijos tuyos Señor Por medio de Jesucristo Señor Al haber sido Trasladados Del reino De las tinieblas Al reino De tu amado Hijo Al reino De la luz Gracias Que nos desprendiste De este mundo Señor Gracias Que nos liberaste Del cautiverio En el que Nos encontrábamos En el que vivíamos Gracias Porque nos has quitado El velo Señor Y hoy Vemos Más allá De lo temporal De lo tangible Gracias Porque hoy Ahora mismo Por medio de Jesús Tenemos contacto Con este reino Eterno Señor Dios Santo Con el poder Con los principios De operación Del reino De Dios Gracias Porque ya estamos allí Aunque físicamente Nos encontramos Acá todavía Señor Sigue Valiéndote De las cosas Visibles Tangibles Para seguir Perfeccionando Tu reino En nosotros Invisible Eterno En nuestros corazones Y Señor Gracias Por abrirnos Tu palabra Gracias Por bendecirnos Con ella Gracias Por fortalecer Señor Nuestra visión Por ampliarla Todavía más Y por Cimentarnos Todavía más En Jesucristo Te amamos Te damos Toda la gloria Y te damos Gracias En el nombre De Jesús Amén Demos gracias A Dios Gracias Señor Te damos Toda la gloria Padre En el nombre De Jesús Gracias 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 Bendito Dios Gracias Señor Amén Amén Dios los bendiga Los amamos Y hasta la vista